Ahora sí, momento para nuestra entrevista del día y como les adelantaba, estaremos hablando sobre el proyecto Integral Infantil Moda Peque. Buenas tardes, Adamaris. Buenas tardes, mucho gusto y agradecer al programa por la invitación. El placer es nuestro. Adamaris, coméntame sobre este proyecto Moda Peque, que el 13 de junio arribará a cumplir un año de fundado este proyecto y también estarán participando en el Congreso de la UJC y otras actividades. Coméntame entonces. Sí, como mismo decías, el 13 de junio vamos a cumplir un año. Este proyecto es un proyecto Integral Infantil que está integrado a varias manifestaciones, danza, música, teatro, manualidades y el fuerte que es el modelaje, donde el modelaje lo hacemos con trajes reciclados, hechos propiamente por los niños y los padres para fomentar de paso en los niños el tema de ayudar y colaborar con el medio ambiente, de cuidar el medio ambiente para un futuro mejor. De hecho, así se llama la colección, Un Futuro Mejor, por un futuro mejor. Y nos estaremos presentando en toda esta semana, el jueves 4 de abril, celebrando a lo grande el 62 aniversario de la UJC y el 63 aniversario de la OPJM. Una actividad que ha sido organizada por el canal Telerreverde, la Dirección Nacional de Casas de Cultura, donde vamos a participar con instructores de arte de la Brigada José Martí, y va a estar dedicada esta actividad a los niños de las escuelas de conducta. Van a participar los niños de la Escuela de Conducta de Regla de Margarito Iglesias, se llama la escuela. Esta actividad la vamos a hacer en la Casa de los Muñecos, se llama Emilio Rivero Merlín, pero todos la conocemos como la Casa de los Muñecos, que esta se encuentra en Calzada Vieja de Regla. Y a la 1 de la tarde, de 1 a 4 de la tarde, vamos a estar haciendo esta actividad, donde vamos a hacer un espectáculo variado de moda peque, y vamos a hacer juegos de participación para interactuar con los niños. Además, vamos a estar apadrinados por una bipyme que se llama Yoco Comercial, que nos va a ayudar y nos va a colaborar con los niños para que interactúen y fluya una mejor actividad. Claro que sí. A Maris Moda Peque, ¿cuántos alumnos tienen aquí? ¿Qué rango de edad acertan en este proyecto? Sí, tenemos 30 niños. Aceptamos de 4 a 16 años de edad los niños. Ellos todos tienen preferencia por diferentes manifestaciones. Ya te había dicho que tenemos danza, música, teatro, manualidades. El fuerte es el modelaje, pero los 30 niños participan en el modelaje. O sea, ellos cada uno hacen diferentes manifestaciones, pero todos participan en el modelaje. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y espero que el proceso de matrícula sea todo un éxito. Sí, eso quería comentarte. El proceso de matrícula comienza el 29 de abril al 4 de mayo. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el municipio de Cultura de Regla me pueden ver a mí. Ya, muchísimas gracias, Amari, por acompañarnos esta tarde, entonces. Quisiera agradecer, antes de terminar, a todas las personas que colaboran con el proyecto. No me puedo ir sin agradecerle a mis niños y a los familiares de mis niños por colaborar y estar siempre con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Yo devuelvo la señal. Seguimos aquí en Streaming Cuba.